Un poco a los rulos Estas llaves Y conocí Tus ojos de ellos Estas llaves No puedo vivir sin ellos yo Me digo que los hombres pero Que empezaron a pasar a vivir Y recorribo ya en un ángel ¡Aprende, Matías! ¡Aprende, Matías! ¡Eso! ¡No! 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 ¿Qué tal, Tiago? ¡Brillante! Muy bien, entonces.